...situación actual y tendencias de futuro. Esta es una jornada que viene a dar continuidad a una de las líneas que desarrollamos dentro del área de deportes de la Diputación, que es el área formativa, formativa e informativa. En este caso se plantea la jornada con la Asociación de Gestores Deportivos de la Comunidad Valenciana. Me acompaña el vicepresidente José Ramón Cantabella, Juan Violeta y Sergi López, que son también miembros de la asociación. Junto a ellos se ha diseñado un programa que tendrá lugar esta jornada el próximo viernes. Está dirigida a todos los que participan en la gestión, desde cargos políticos en pueblos pequeños, donde no hay un servicio deportivo y se lleva directamente desde los cargos políticos, a pueblos ya con un servicio deportivo, con técnicos deportivos especializados. Y lo que va a hacer en esta jornada es, como decía, el hacer un análisis de la situación.